Estoy contento, orgulloso con... Estoy contento y orgulloso porque pudimos volver al estudio Porque estamos contentos porque vivimos al estudio Porque hemos crecido como familia Porque hemos crecido como familia ¿Cierto? A recuperar todo lo que echamos a andar A reencantarse, de enamorarse de la música Y volver a darse esas ganas de intentarlo Y de la manera que nosotros no más sabemos hacerlo Con harto sacrificio, harto trabajo Así que estoy muy contento del disco De todo el trabajo que se hizo entre nosotros como personas Para poder llegar al consenso de decir Mira, esto queremos hacer Nada, todas las cosas tienen un contexto Así que la vida misma también ¿Cachai? Un día somos esto, al otro día somos otra cosa Y siempre está la oportunidad de poder perdonar La oportunidad de poder avanzar La oportunidad de poder cambiar En el disco van a encontrar... Van a encontrar rap Nos pusimos raperos Van a encontrar compañeros también de la música Que quisieron participar Y que para nosotros es importante también Haber podido compartir con ellos Y por sobre todo van a encontrar A estos cuatro escritores Soltando lo mejor de sí Y poniéndole un poco de... No sé, pues del mundo a través de sus ojos Eso más que nada No sé, pues del mundo a veces De 9 Veamos por después Vamos por entonces Nosory Sescindル ¡Vamos! No sé, pero larina